Voy Voy Descubriendo un mundo al revés Donde tu risa es lo más sagrada Tu ser es mi ausencia Tu paz es mi biblia Tú me construyes alrededor Convirteme en otra sombra Por si estás sola Si entras de a tu lado Si contigo regreso al mundo Si contigo respiro el agua Si contigo me rindo del mundo Si contigo respiro el agua Se cinta a tu lado Se acercan a tu lado Estas altas Trajuensas Estas áreas Estas áreas Estas áreas Sonido Estas áreas Y voy caminando donde no hay razón Donde la lógica se vuelve eterna Es otro mundo, tu propio mundo Diré junto a ti hasta el final Por si lo cielo se vapore Te abrazo a mi pecho Te sigo en tus sueños Si, contigo regreso al mundo Si, contigo respiro en el agua Si, contigo me río el mundo Si, contigo respiro en el agua Coge, insoluble, coge ¡Suscríbete al canal!